Al pueblo en que yo nací, hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar, aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba en la ladera del monte El ruiseño y el sinsonte con su trino me arrollaba El pueblo por dentro es presentado por el Grupo Alonso De carne sabemos nosotros, de recreación también Este pueblo por dentro Con este pueblo por dentro Al pueblo en que yo nací, hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar, aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba en la ladera del monte El ruiseño y el sinsonte con su trino me arrollaba Con su trino me arrollaba Cada pueblo de mi país tiene su encanto y folclor Tiene belleza y color Y alegría para vivir Por eso canto mi hermano Hola que tal mis amigos de mi pueblo por dentro Que chévere, que bueno Otro programa más Así señor Otro programa es de un punto de la República Dominicana Para el mundo No se ha parado ni un momento Así señor Este pedacito de tierra que se llama Quisqueya la Bella Mi pueblo por dentro El programa que todos ustedes esperan Sentadito en su casa Yo sé que todos ustedes están ahí Comodito Mi gente de Estados Unidos Se reportan siempre Gracias, gracias por el tanto amor Y tanto cariño Aquí en la República Dominicana Tenemos un sol impresionante Caliente Caliente como el sol Está que pique este sol A lo mejor ustedes tienen también lo mismo Porque esto es global Estos calores que están pasando Pero bueno, la estamos pasando bien Ahora como ustedes han podido ver detrás de mí Sabaneta Sabaneta Santiago Rodríguez Este es uno de los pueblos Más importantes que tiene la República Dominicana Y de aquí han salido mucha gente importante Mucha cultura Muchas tradiciones Gastronomía De todo tiene Oye, este tiene Enciéndome Los mejores músicos del país Bueno, los mejores músicos del país No lo voy a decir así Porque se me puede sentir mal Mal otras personas, ¿no? Pero de los mejores músicos del país Salen de aquí Claro que sí Los ríos que tiene este pueblo Es impresionante La gastronomía La leche El queso El cazabe La agricultura ¡Uf! Infinidades de cosas que vamos a ver más adelante Obviamente Lo que yo puedo abarcar Porque acuérdense que este programa es una horita nada más Y yo trato de abarcar Por eso es que ustedes ven que yo visito Y visito Y vuelvo y visito Y cada vez que visito Encuentro cosas nuevas Y este es uno de los pueblos Que siempre está avanzando Siempre está avanzando Definitivamente siempre está avanzando Así que Yo me siento contento De estar aquí una vez más De llevar este programa Para que ustedes La pasen bien Y disfruten Este show Sí, porque esto es un show Yo soy un show Solamente ustedes ven Y ya es un show ¿Eh? Miren, miren que figura Miren que figura ¿Cómo me veo? Todavía me veo bien Todavía me veo bien Tengo lo mío Tengo lo mío Miren estas imágenes Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba Rafael Leclerc Yo creo que ese es el apellido Más famoso que hay aquí No, no Por todo tu contorno, claro Porque todo el mundo aquí es Leclerc No, Sentiler, Hernández, Villalona No, pero Leclerc Jiménez Leclerc es lo que suena más No, no, que va Somos un grupito ¿Un grupito? Músicos, locutores Y locos Periodistas y locos ¿Cómo está hermano? ¿Todo bien? Todo bien, Javi Rafael es la persona Que cuando yo vengo por otro lado Es que se encarga de hacerme las cosas Él es responsable de todo eso Oye, que bueno que fue el programa De Guayubín La semana pasada Así es Fue un éxito La gente me reportó Uf Y luego de Aloe Vera Así es Fue impresionante Fue impresionante Es un documental que hicimos allá Muy bonito Y ahora estamos en Sabaneta La cuna de la restauración de la república Dominicana en sí Es San Ignacio de Sabaneta Santiago Rodríguez Aunque ha sido un pueblo Guayubín Partido Partido También está cerca Así es Loma Cabrera La jabón está un poquito retirado Pero cerca Cerca también También Montecriste también cerca El sol hace de que El calor Ay Dios Qué calor Porque Verdad Pero No es tan cerca Sí Y yo siempre he dicho Que la región Del Cibagón Es muy próspera Muy próspera Tiene muchas cosas bonitas Muchas cosas buenas Obviamente Pero aquí llueve mucho ¿No? Esta es la capital de la leche La capital del ganado La capital del cazabe Nuestro querido municipio Monción La villa de los pinares Hermoso Y villa de los almacicos Que se hace siempre El intercambio Comercial Y también de ganado O sea Cuando vienen a comprar ganado Generalmente lo hacen En Villa de los almacios Que es el segundo municipio Importante de esta provincia ¿Qué te parece Si se llama un vueltón por ahí? Vamos a analizar A ver qué hacemos Vamos a ver Lo que nos depara el destino Agárrate de aquí Vámonos Ven, vámonos Cada pueblo de mi país Tiene su encanto Tiene su encanto y folclor Tiene belleza y color Y alegría Pa' vivir Por eso canto mi hermano Y digo en cada momento Que hay que ser dominicano Pa' sentir lo que yo siento Pa' sentir lo que yo siento Yo no podía expresar Todo lo que por ti siento Y aquí te vengo a explicar Cómo es mi pueblo por dentro Como es mi pueblo por dentro Como es mi pueblo por dentro Bueno mi gente Y mi pueblo por dentro Aquí estamos en un sitio bien típico Un sitio Un sitio que es espectacular Según yo tengo entendido Esta es la mejor empanadilla Que tiene aquí Santiago Rodríguez Y cuidado decir El país entero Este caballero que usted ve aquí Hermano ¿Cuál es su nombre? Bernardo Rafael Tejado El Tremendo El Tremendo ¿Y por qué usted dice el Tremendo? Bueno tenía un grupo de humor Entonces sí se desbarató Y toda la mala suerte Que el compañero mío Se fue a destiempo Entonces quedé yo con el grupo Yo Tremendo Tres menos dos uno Quedé yo Tres menos dos uno sí Sí Y entonces ¿Qué tiempo Usted va a ir haciendo empanadilla? Yo tengo 36 años aquí Haciendo patelitos Haciendo patelitos Haciendo patelitos Gracias a Dios ¿Y a qué tú crees Que se debe el éxito tuyo? Bueno Primeramente a Dios Después al pueblo Que este es un pueblo acogedor Le da la oportunidad Cualquier persona Que venga descarriada Yo vine descarriado De otro pueblo Y me paré aquí Este es un pueblo Que si tú quieres trabajar Te da la oportunidad De tú abrir Entonces dejé de delinquir Y me puse a trabajar Empecé al pasito Y mira Hice mi familia Y ya tengo Mi hijo es profesional El doctor Gracias a los patelitos Y tengo mi esposa 35 años también Soy casado también O sea que es una paz Que he conseguido ¿Y no la tenías antes? No la tenías antes Porque es que anda delinquiendo No tiene paz Claro Es haciendo daño Entonces no hay paz Pero el hombre que trabaja Y busca de Dios Encuentra la felicidad Eso hace Eso hace ¿Cuántos patelitos Tú vendes a diario? No Eso no se puede decir Venden 200 Hay días que venden 500 300 200 150 Porque Es el día a día Todos los días No son iguales Hay días Hay más flujo Un día que otro Pero gracias a Dios Me gano mi comida ¿De qué son los patelitos? Hay de queso De carne De huevo Carne con queso Queso, carne y huevo Como quiera que lo haga ¿De qué lo haga? Sí Ok Entonces ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados aquí En la prófera de la restauración Ok Este es un problema Como patriótico Mi eslogan es Haciendo mejor Lo que otros hacen bien Para tenerlo tremendo Claro, claro Sí Amén Y bendiciones para usted Y todo su equipo Ya usted sabe Sí, el tremendo Siempre antes Para terminar Cualquier entrevista Digo Entro por esta parte Porque por otra parte No puedo Si alguien pretende Mancillar mi nombre Decir Yo soy La bandera nacional Dios, patria, libertad Eso es Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba En la ladera del monte El ruiseñor y el cinconte Con su tribu me arrullaba Con su tribu me arrullaba Bueno mi gente De pueblo volviendo Seguimos en Santiago Rodríguez Zabareta Santiago Rodríguez Todo eso está junto Lo importante es que yo me siento Como un pachaki Miren como estoy yo Relajado En el parque de Santiago Rodríguez Cogiendo lo suave Porque ya por lo menos Convencí al camarógrafo Que no me pongan el sol Lo que te solta Que pica Está caliente Bueno Si Santiago Rodríguez Tiene una cosa importante Es que tiene muchos músicos Músicos importantes del país Sí Aquí Esta es cuna De muchos músicos buenos Que tenemos Robando por ahí Por el mundo Con diferentes grupos musicales Y Siempre se ha distinguido Por eso Este caballero ¿Cuál es tu nombre hermano? Roberto Reyes Roberto Reyes Es un fiel testimonio De eso De que Hay muchos músicos Roberto Un placer Tenerte aquí hermano No Gracias Gracias a ustedes Este programa Que Se lo dije Fuera de cámara Ahorita Yo soy Un fiel seguidor De este programa Mi pueblo por dentro Mira que lo dije bien Porque yo lo veo A cada momento Y me gusta Me gusta Saber la costumbre Su comida De cada pueblo Y en su programa Es excelente Para uno conocer Nuestro país Muchas gracias Muchas gracias hermano Lo hago con mucho amor Principalmente para que se sientan orgullosos De la República Dominicana Los que viven aquí Los que viven afuera Que es lo más importante Y me visiten los sitios Que yo voy Roberto ¿A qué se debe Que aquí sale tanto músico Bueno hermano? Bueno Yo soy músico Claro, claro ¿Qué puedo decir? Vamos a empezar Por un poquito de historia Antes del año 1941 Habían algunos directores de música De la banda de música Pero ya a partir del año 1941 Fue donde la música Hizo el boom De salir músicos buenos Cuando llega Don Juan Rosado Desde Tamboril Don Juan Rosado Es el papá de Yanina Rosado Quien es la directora de 440 Entonces en el año 1941 Llega Don Juan Se establece aquí en Sabaneta Forma la banda de música Lo mandan a buscar Don Juan Rosado Quiero decirle Que Don Juan No era un músico destacado Pero si era Un maestro consagrado Nadie lo vio tocando un instrumento Pero era el mejor maestro Y fue nuestro mejor maestro De música Oigan eso No tocaba instrumentos Pero era el mejor maestro Y nos dejó esa costumbre Desde el año 1941 Hasta la fecha Este parque Se llama Don Juan Rosado En honor a él Porque él daba los conciertos Aquí atrás Y todos los domingos Y por eso se le puso Ese nombre de Don Juan Rosado Eso crea también Una fuente de trabajo De ingresos Para el pueblo Y le da realza al pueblo Hermano mío Muchas gracias Por estas gotitas de saber Agradecido y nada Y lo esperamos aquí En la tierra de músicos Gracias Porque aquí están Los mejores músicos Cuando usted habla de Janina Habla de los Pimentel Leo y Nelson Pimentel Claro que sí Claro que usted tiene que conocerlo Porque son músicos muy destacados Esa gente Tenemos el orgullo De que ellos sean de aquí Qué bueno Qué bueno Gracias hermano mío Que Dios lo bendiga Sigan en mi pueblo por dentro Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba En la ladera del monte El ruiseñor y el sinsonte Con su trino me arrullaba Mi gente de mi pueblo por dentro Cada vez que yo voy a un pueblo Un pueblo nuevo O vuelvo al pueblo Porque a veces yo voy Y duro tres años En volver Y a los tres años Hay otra cosa Definitivamente Otra cosa Por ejemplo Como aquí Aquí en Sabaneta De Santiago Rodríguez Que yo me he encontrado Con este hotel La fortuna Que es una cosa impresionante Mis hermanos Impresionante Cuando le digo impresionante Es que tiene todo El lujo del mundo Que no le No le tiene que envidiar Nada a ningún hotel En cuanto a confort Habitaciones Belleza Limpieza Todas esas cosas Y me lo he encontrado aquí En esta vuelta Aquí en Santiago Rodríguez Para venir Y placer a todos ustedes Para que lo conozcan O sea Este hotel La fortuna Es muy bonito Nuevo O sea Recién inaugurado Inclusive tiene otra discoteca Una discoteca impresionante Y definitivamente Es un sitio Que ustedes tienen que visitar Cuando vengan por estos lares Ustedes que están En Estados Unidos Vengan aquí Que no se van Ustedes saben Que yo lo que les digo Es Tiene Realidad ¿Verdad? Así que Aquí estamos En el Hotel La Fortuna Con esta bella joven ¿Cómo tú te llamas? Marianne Marianne ¿De aquí? Sí Santiago Rodríguez Santiago Rodríguez O Sabaneta Sabaneta El Hotel Fortuna ¿A qué tiempo Hizo este hotel? Fue abierto en julio Dos meses O sea Recién nuevo Recién nuevo Sí Pero aquí existía algo ¿Eh? Aquí existía algo Sí La banca La Fortuna Sí La discoteca La Fortuna Y todo con fortuna Todo con fortuna A ver si nos sacamos algo Claro La discoteca es bella Claro Es preciosa Una discoteca hermano Un ambiente muy agradable Sí Muy agradable Entonces es mucho lujo Sí Me imagino que aquí Ya están viniendo mucha gente La vida nueva Claro, claro Sí, sí, sí ¿Cuántas habitaciones tenemos? 12 habitaciones 12 12 habitaciones Que no es muy grande Es familiar Pero Algo confortable Es confortable Porque Este hotel Usted puede venir con la familia Yo me quedé ahí En una suya ahí Que yo dije Veamos ¿Dónde estoy? Con una plasma grandísima Un televisor Que llega de aquí A la capital Y definitivamente Es Es un sitio Que usted tiene que visitar Hotel La Fortuna ¿Usted está ubicado dónde? En la calle principal Procesor de la restauración Santiago Rodríguez Ya en la principal Obviamente Usted viene de Santiago Y usted lo va a ver Mamá Miquel Entrando a Santiago Rodríguez Qué bueno Tiene un restaurante Tiene todas las facilidades Sí, tenemos todas las facilidades Las habitaciones de ensayuno incluidas ¿Ah, sí? Sí Oye, está bueno eso Claro Está bueno Entonces, obviamente Si usted quiere venir Los fines de semana Que se abre la discoteca Claro El sábado y domingo Entonces, si usted quiere venir Pues viene con su familia Con su esposa Con su amiga Con su novia Con quien le dé la gana Va a la discoteca Pasa una noche buena Desayuna Y al otro día Pues si se quiere quedar Pues se queda Si no, pues se va Claro ¿Verdad? Claro que sí ¿Tenemos página? ¿Tenemos teléfono? Sí, tenemos teléfono 809-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580-580 que aquí está mira ahí está la página con el teléfono y todo ahí usted puede accesar puede llamar y está un poquito nerviosa porque ya está acostumbrada a las cámaras tiene mucho miedo a la cámara siempre pero nada gracias gracias por la hospitalidad y nada hay que invitar a la gente que vengan aquí cuando venga por estos lares visiten el hotel la fortuna banca la fortuna y discoteca la fortuna y el restaurante de la fortuna y nosotros estamos afortunados siguen en mi pueblo por dentro hay puerto plata como es mi pueblo por dentro en Tajabón como es mi pueblo por dentro allá en Santiago como es mi pueblo por dentro como es mi pueblo por dentro cada pueblo de mi país tiene su encanto y folclor tiene belleza y color y alegría para vivir por eso canto mi hermano y digo en cada momento que hay que ser dominicano para sentir lo que yo bueno mis amigos seguimos en Santiago Rodríguez este pueblo yo lo amo lo quiero he venido varias veces ya yo le he dado mucho programa a este pueblo porque se lo merece y porque tiene muchas cosas lindas y obviamente yo voy cada dos tres años vuelvo 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 y vuelvo y siempre encuentro cosas nuevas es importante que ustedes lo sepan para cuando ustedes me visiten este pueblo vayan a los sitios que yo le digo ahora yo me encuentro con el flamante alcalde de este pueblo señor Félix Marte que me ha hecho el favor de hablar un ratito de su pueblo que como la máxima figura de aquí es importante que ustedes sepan la labor que le está haciendo la que hizo y la que pretende hacer que es lo más importante don Félix aquí estamos buenos días hermano bienvenido a tu municipio de San Inés de Sabaneta aquí en la provincia de Santiago Rodríguez te cuento que somos el alcalde del municipio Cabecera y estamos aquí para abrirle la puerta a toda la gente que nos visita nos recibimos así con mucho amor con mucho aprecio y con una humildad que nos caracteriza a nosotros los sabaneteros que yo pienso que tú te has dado cuenta en su momento las veces que ha venido aquí como somos nosotros y nosotros en eso estamos clarísimos queremos crearle a la gente un ambiente acogedor que la gente quede agradecido contento de venir a visitarnos y estamos aquí para socializar contigo un rato cualquier cosa podemos hablar en asuntos municipales podemos hablar de algo de cultura podemos hablar de lo que es nuestra idiosicracia como municipio a qué nos dedicamos de qué vive la gente y todo ese tipo de cosas bueno que la gente sepa no vamos a pensar por el principio o sea este es tu primer cuatrenio como alcalde pero ya tú fuiste el legislador yo fui regidor dos periodos 2010-2016 2016-2020 regidor entonces ahora 20-24 alcaldes dime cuál fue el problema que te encontraste aquí que tenía que resolver rápido un paquetón de problemas tú sabes un problema falta de institucionalidad un ayuntamiento como decimos otros en términos así llano con la pata hacia arriba lo organizamos lo convertimos una verdadera institución funcional y un tema de un problema de organigrama comenzamos por ahí con los empleados poniéndole lo que es el salario que ellos se merecen y que se ha aprobado por la liga municipal un seguro médico a todos y que estén cotizando la tcs pago de deudas atrasadas como por ejemplo pago de líneas telefónicas por más de 12 años sin líneas telefónicas sin internet por deuda limpiamos todo eso entonces comenzamos a trabajar y organizamos el municipio organizamos el ayuntamiento de manera de que funciones entonces reparamos toda esa maquinaria que estaban inservibles la pusimos final y entonces comenzamos a recoger basura que era un problema serio eso y todas las obras que estaban atrasada de más de 30 años y que la gente la pedía le fuimos haciendo algo y hemos terminado con muchas obras de eso feliz pues nada yo te deseo el mayor de los éxitos sé que te vas a elegir no sé si quieres apuntar algo más yo te quiero invitar que en su momento den una vuelta por las obras que hemos hecho nosotros en estos en estos años que tenemos de municipalidad mira hicimos un monumento que está en el cantón cantón una comunidad por el monumento a santa rodríguez se le hizo yo quisiera que tú veas eso la belleza fuimos a la cancha del tamarindo hicimos la cancha la cancha de la joya hicimos un play en baboso hicimos un play en samba estamos trabajando actualmente en el cementerio nuevo hicimos la entrada a la ciudad cuando usted venga usted se para y observa eso todas esas obras han sido con obras municipales los recursos municipales y hemos demostrado que tenemos capacidad de administración entonces estoy aspirando alcalde de nuevo no se te ha dado cuenta que no puesto un afiche político no he puesto una valla no he hecho una publicidad en mi aspiraciones no le he hecho ni pretendo hacerla porque cuando yo sea el candidato podré poner alguna pero yo no puedo ser y parte porque si yo estoy en contra la contaminación ambiental si yo estoy en contra de la contaminación visual entonces contradictorio que yo esté quitando valla letrero afiche que está mal colocado y más atrás valla colocando uno entonces en qué estoy yo me estoy contradiciendo entonces nosotros tenemos que comenzar por ahí ya no es necesario eso la tecnología no ha permitido a nosotros que tú puedes promover tu proyecto sin usar una valla sin un letrero sin una cosa que que contamina porque las redes tú pones un mensaje ahora mismo y se dice y se va en milésimas de segundo el mundo entero y la gente te debe por ahí todo el mundo está conectado ya a eso mira que sucedió una valla grandísima que puse en la entrada de puerta del mulo como a las 11 de la noche yo estando acostado que vino un ventajón de plomo una valla que había ahí y un accidente tremendo ese accidente provocó que hay gente lesionado todavía porque hay gente que colocan valla sin ninguna seguridad que la colocan y ahí hubo que buscar el bombero ambulancia y todo para resolver ese problema en ese momento yo dije pero bueno porque no es posible que esto siga sucediendo y nosotros comenzamos y quitamos toda esa valla que había en el municipio la quitamos porque la persona que la puso se hizo ajeno la situación de la responsabilidad que hay encima de la municipalidad eso no puede seguir siendo así entonces nosotros yo le digo a la gente para que yo tengo que poner un afiche político porque la gente me conoce yo soy feliz martes que no me conoce porque no es abanetero y también ha conocido ya mi trayectoria mi forma de trabajar entonces vamos a hacer contacto con la gente vamos a hacer contacto vía redes vía internet vamos a promocionar nuestro proyecto por esa vía y lo que usted invierte en valla y en todas esas cosas usted mejor se lo da a la gente pobre para que se lo coma aunque se ponga alguna valla por no hay que poner tanta como hay gente y en definitiva eso va a poner una ciudad más bonita porque entonces estamos limpiando para adelante hermano dios lo bendiga suerte y gracias y vamos entonces a trabajar para que se materialice lo que hablamos pero te va a estar ahí presente claro si no hay nada bueno miren estas imágenes al pueblo en que yo nací hoy yo le quiero cantar pues no lo puedo olvidar aunque esté lejos de ti cuando yo pequeño estaba en la ladera del monte el ruiseñor y el sinzonte con su triunfo me arrollaba con su triunfo me arrollaba mi nombre es feli martes el alcalde del municipio de sanesio de sabaneta provincia de santiago rodríguez donde lo invitamos a todos a que visiten otro municipio para que ustedes vean cómo es nuestro municipio cómo son nuestra gente cómo es nuestra industria gracias de que vivimos a qué nos dedicamos y en que estamos empeñados en tener un municipio diferente y organizado bueno mi gente seguimos en santiago rodríguez sabaneta santiago rodríguez y ahora estoy aquí yo con con este caballero con su nombre orlando reyes y ustedes bueno yo soy no yo soy investigador por decirlo así también soy periodista y lingüista ok qué bueno un placer gracias por coger tu tiempo para para brindar un poquito de la historia de santiago rodríguez no que eso es importante que esta era la casadela obviamente no bueno aquí realmente estaba ubicada su vivienda no exactamente esta pero estaba ubicada su vivienda eso significa que en este lugar fue donde se planificó y donde se inició la guerra de la restauración por eso este es un lugar sagrado debía ser un lugar sagrado o es un lugar sagrado importante para la patria porque aquí santiago rodríguez sostenía las reuniones clandestinas con los miembros de complot de la guerra para restaurar la independencia nacional y se reunía con frecuencia en su en su vivienda aquí precisamente en ese en ese entorno de esas reuniones vino aquí luperón y luperón vino aquí y vivió unos seis meses y estuvo confabulado con con santiago rodríguez que era el jefe de la de movimiento restaurador y el 22 de febrero sabaneta se subleva porque estaba previsto que fuera para para el 27 de febrero con motivo de la independencia nacional pero un desatino de uno de los miembros del complot en guayubín provocó a que fuera abortado el movimiento y que se adelantará por eso el 22 de febrero aquí es un día glorioso un día de celebración porque un día como ese fue de conmemoración un día como ese fue que se sublevó el general santiago rodríguez en contra del imperio español y a partir de este de ese momento es que surge es que nace el movimiento restaurador que ya concluye en 1865 cuando los españoles se retiran de aquí pero es una historia bastante larga que en este breve tiempo no podemos contarla bueno ya sabe más o menos algo no porque si lo importante es saber que en este en este lugar fue donde se planificó la guerra de la restauración y que aquí venían los miembros del complot que estaban en guayubín san jose de las matas santiago moca de todos esos pueblos venían aquí los líderes de movimiento que santiago rodríguez tenía en cada uno de los pueblos del cibao venían aquí que era que estaba la sede el centro principal de operaciones para restaurar la independencia estaba en este lugar donde estamos nosotros para ahora gotitas del saber de mi pueblo por dentro al pueblo en que yo nací hoy yo le quiero cantar pues no lo puedo olvidar aunque esté lejos de ti cuando yo pequeño estaba en la ladera del monte el ruiseñor y el sinsonte con su trino me arrullaba cada pueblo de mi país tiene su encanto y folclor tiene belleza y color y alegría para vivir por eso canto mi hermano y digo en cada momento que hay que ser dominicano para sentir lo que yo siento yo no podía expresar todo lo que por ti siento y aquí te vengo a explicar como es mi pueblo por dentro 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 Al pueblo en que yo nací, hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar, aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba en la ladera del monte El ruiseñor y el sinsonte con su triunfo me arrollaba Con su triunfo me arrollaba Bueno mi gente de mi pueblo por dentro, seguimos aquí en Sabaneta Oye, yo me confundo con Sabaneta y Santiago Rodríguez Pero es lo mismo, es lo mismo, yo no voy a entender detalles el porqué Pero ya yo había terminado este programa Y Rafael, ese bárbaro Leclerc Me dijo, me habló de un personaje de esta historia, de este pueblo Que yo no puedo darme el lujo de irme sin entrevistarla Obviamente por la importancia que tiene ella en este pueblo Y no solamente en este pueblo, sino por la sabiduría que tiene esta señora Y aparte de que es la mamá de una persona que ustedes quieren mucho Que ya vamos a hablar más adelante Yo tengo conmigo a doña Olga Mejía de Leclerc Que ella es una líder aquí En Santiago Rodríguez, Sabaneta Y obviamente, miren que bella, miren que bella esta dama Ella es una mujer preciosa, hermosa Pero en cuanto a educación se refiere Ha tenido mucho que ver con este pueblo Y yo me voy a dar el lujo De hacer una entrevista pequeña a ella Porque yo no podía irme sin hacerlo Así que, doña Olga, qué placer Qué placer verla Verla bien, bonita y saludable ¿Verdad que sí? ¿Cómo le va? No, no tenemos mucha salud Pero la salud mental es lo que prevalece ahora Así es que gracias por esa inquietud y usted Estamos bien y mejor con esta visita de usted Háblemos un poquito de usted O sea, ¿quién es doña Olga? Ay, es que para hablar de mí No, no, no es por eso Para hablar de mí tenía que ser otra persona No yo ¿Qué es lo que se dice de usted entonces? Ay, Dios mío No, yo soy una profesora o maestra He luchado siempre por el magisterio Por los maestros Fui presidenta de la asociación de maestros de aquí De Santiago Rodríguez En dos o tres ocasiones Y después entonces formamos Esa asociación se llamaba AMASARO Que quiere decir asociación de maestros de Santiago Rodríguez Y después formamos una seccional de la ADP Que fui también presidenta de esa asociación Así comenzó la historia mía En el 65 cuando llegué a este querido pueblo Que me trajo el señor que está por ahí Que se llama Hugo Lino Leclerc Núñez El don, el don Después de ahí comencé a incursionar en el magisterio En el 67 comencé a trabajar en el magisterio En el nivel primario Después cuando estaba en el primario Tengo una anécdota Que yo, nadie en la escuela Cuando comenzamos aquí no había Diceo secundario O sea, la infraestructura física No la teníamos Y dábamos clase En el nivel primario En el, donde está ahora el ayuntamiento Entonces Estábamos en primaria Pero después Hicieron aquí La crearon aquí En Santiago Rodríguez En el liceo En la escuela que yo estaba El liceo secundario Librado Eugenio Beliar Que comenzó allá en el ayuntamiento En ese edificio Porque el liceo no lo teníamos Bueno Y recuerdo la anécdota Cuando formaron el cuarto integral Que era de filosofía y letras Los muchachos de cuarto dijeron Una maestra de primaria A darnos clase a nosotros Porque mi título de bachiller es Licenciatura en filosofía y letras El bachiller también hice filosofía El cuarto de filosofía Cuando fui a la universidad También hice La licenciatura en filosofía Entonces Yo no me desmoralicé por eso Porque yo sabía que iba a la talla Y yo Tenía mucho conocimiento de la filosofía Que estaba ya Salí del liceo Con ese nivel Del cuarto de filosofía Y después pasé a la universidad Y también estudiaba filosofía Y comencé a dar mi clase De filosofía Y los muchachos dijeron Ay Dios mío Ya Lo íbamos a perder esto Yo no hice caso Porque si yo le hago caso Me desmoralizo Y digo no Yo no voy Me siento mal Que son estudiantes De cuarto curso Que hoy Son muchos profesores Profesores De buena data Entonces Es una anécdota Que yo tengo siempre Que hay que fajarse Hay que luchar Porque no podemos Dejar Que las cosas Se caigan así Y comenzamos En ese tiempo Comenzamos a luchar Por el liceo secundario Ahí tenemos El edificio De dos plantas Y Una lucha tenaz Y entonces Vienen los dos años De Balaguer Que todo el mundo Sabe que Los maestros Éramos perseguidos Y luchamos Tenazmente Por muchas Cosas Que había que hacer Aquí En este En este pueblo Y Se siguió luchando Que el país Y el dominicano Que vive fuera del país Conozca parte De esta historiadora Aquí De la República Dominicana Porque ella No solamente De aquí De todos lados De San Francisco De Santiago Rodríguez Ella es parte Ya de la indosiculación De la República Dominicana Porque puso un granito De arena muy grande Para nuestro país Dios me la bendiga Gracias Que me la dé Mucha 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 salud Sobre todo salud Que nosotros lo buscamos Doña Olga Gracias a ti Y espero que siga Realizando ese Trabajo que tú haces Y excúchame tú Ahora yo quiero que usted Me le diga A esa cámara que está ahí Diga Sigan en mi pueblo Por dentro Sigan En mi pueblo Por dentro Cuidado Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba En la ladera del monte El ruiseñor y el sinsonte Con su trino me arrollaba Con su trino me arrollaba Cada pueblo de mi país Tiene su encanto y folclor Tiene belleza y color Y alegría pa' vivir Por eso canto mi hermano Y digo en cada momento Que hay que ser dominicano Pa' sentir lo que yo siento Pa' sentir lo que yo siento Yo no podía expresar Todo lo que por ti siento Y aquí te vengo a explicar Cómo es mi pueblo por dentro 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 Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba En la ladera del monte El ruiseñor y el sinsonte Con su trino me arrollaba Con su trino me arrollaba Cada pueblo de mi país Tiene su encanto y folclor Tiene belleza y color Y alegría pa' vivir Por eso canto mi hermano Y digo en cada momento Que hay que ser dominicano Pa' sentir lo que yo siento Pa' sentir lo que yo siento Yo te voy a decir algo Yo no sé cómo viven otra gente Pero yo me siento millonario O sea, yo ahora mismo Me siento millonario Porque yo estoy en un sitio Que lo amerita todo Que tú puedes venir Y sentirte como tal Como millonario Pero millonario Con poco dinero ¿Tú entiendes? Échese pa' acá hermano mío No me coja miedo ¿Eh? Yo no muerdo Y tú y yo no somos Ni novios Ni marios ni mujer ¿Oíste? Rafael Esto es hermoso hermano Hermosísimo Yo creo que uno De los sitios vacacionales Más importantes Y hermosos Que tiene la provincia Santiago Rodríguez Es Rancho María Martina Mi amigo Eladio Castro Su esposa Ana Se esmeraron en este lugar Con muchos sacrificios Con mucho esmero Con mucho trabajo Han logrado Esta hermosura Donde aquí se utiliza Prácticamente Para cualquier tipo de eventos Aquí se han hecho Bautizos Bodas Cumpleaños Presentaciones artísticas Porque cuenta con un anfiteatro Único En todo el noroeste Que se presta Para cualquier presentación En cualquiera De las actividades Que se realizan En el año No yo estoy Sorprendido De verdad Tú sabes que tú Empiezas a coger como Carretera adentro Y da para adentro Y da para adentro Pero yo digo ¿Para dónde vamos? Como que las expectativas No son muy buenas Tú entiendes Bueno, bueno Pero siempre me sorprendo Siempre me sorprendo Porque yo sé que aquí En la República Dominicana Cuando hacen las cosas La hacen bien La hacen bien Este es definitivamente Un sitio hermoso Este es un sitio Para ocho personas Ahora ¿Ocho personas ahora? Ahora Ahora Posteriormente creo que Claro, porque se están expandiendo Porque están teniendo éxito Gracias a Dios El adiós Se ha esmerado en esto Y ojalá Ojalá Que sea por mucho tiempo Y que le siga yendo bien Porque definitivamente Esto es una de las cosas lindas Que tenemos aquí En Sabaneta En Santiago Rodríguez Y un sitio Que usted puede visitar Porque esto también Esto es para alquileres ¿No? Usted puede venir con Sus amigos Puede venir con Ocho personas Entonces Lo bueno que tiene esto Es que también Una persona Que se va a encargar De todo De la cocina y todo Así es Hay una Una dama hermosa Que se encarga De cocinarles A las personas Que vienen Si Hay personas Que quieren cocinar Ellos mismos Pero Si quieren descansar Bueno Hay una Una dama Para eso Desayuno Comida y cena Y Hay personas Que traen sus alimentos Pueden llamarla También Para que tenga Todo preparado Y así sucesivamente Yo creo que Este es uno De los sitios Donde acantar Acampar Perdón Más importantes Porque hay muchos Hay muchos Pero Como el rancho María Martina Hay pocos Creo que es el único Podría decir así Yo creo que esto es espectacular Aquí es espectacular Se respira una paz Increíble Aquí para venir Mira Dejate los celulares Pero si tú Tú invitas a Benjamín El camarógrafo mío Y le dice Deja el celular Se mata Se ahorca Mira Se ahorca así ¿Tú entiendes? Dice No Yo mejor no voy Si mejor se da Mejor no voy Aquí hay internet Déjame decirte Hay internet Y el que quiera Traiga su bocina Para su karaoke Miren como suena Miren Miren que bonita Es la naturaleza Miren como suenan Esos ¿Cómo que se llama? Grillo Grillo No Pero hay otro nombre Chicharras Y también otro nombre Y miren Miren lo que es El contacto con la naturaleza Aquí no hay ruidos No, no hay ruidos Único y exclusivamente Sí De esos Benditos Insectos Y benditos Seres Vivos Que hacen de que Esto sea todavía Más O sea Más campestre Claro Y se compenetra Uno más con la naturaleza Mira Yo 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 les exhorto A todos ustedes Que llamen Tú no tienes la página Tienes el teléfono Dicen Pero está aquí Mira Está aquí Ahí está Llamen Hagan sus reservaciones Porque está veniendo Mucha gente O sea Aquí casi todos los fines de semana Vienen mucha gente Y también Si te quiere venir De lunes a jueves También O sea Cualquier día Pero mayormente Los fines de semana Es que es el flujo más grande Y tienen que hacer Reservaciones para llamar Las reservaciones La hace Claro está Piscinas Para adultos y niños Una cocina típica Con leña Claro También hay sus neveras Sus refrigerios Sus estufas naturales Y así sucesivamente Hay las habitaciones Con aire acondicionado Y dentro de la marcha Vamos a hacer más Verdad Vamos a completar más Más habitaciones Y los detalles Que verdaderamente faltan Para completar Lo que es una de las De los destinos Más importantes Que va a tener Toda la provincia De Santiago Rodríguez Para aquel que quiera Aquel destinatario Que quiera Gozar de tranquilidad De paz Y por supuesto En confraternidad Con la familia Este es un destino Importantísimo Llamado Rancho María Martina Exactamente Son las 2 de la tarde Sí Hemos dado ruedas Que tú no tienes idea ¿Verdad que sí? Pero habíamos llamado ¿No? Pero hay problemas ¿Por qué? Hay hambre Hay hambre Pero para esa hambre Ajá Tenemos una carne ¿Qué quiere decir? Gallina criolla Ay, ay, ay Gallina criolla Con una salsita Ay, ay, ay Un cazabe Y un arroz Un arrocito blanco Un arrocito blanco Que no nos va a salvar Ni chichere Una ensalada envidiable De aguacate Eso es Un aguacero en esta boca Yo también estoy igual Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Envídenme Wow Aquí estamos Lo prometido es deuda Wow, wow, wow Miren esto Miren esto mi gente Esto es un pollo criollo Hecho ahora Hecho ahora Miren que lindo Miren que lindo Aquí tenemos el arroz Aquí tenemos el cazabe La ensalada Y los aguacates Y esto se le va a dar una muerte Que no lo salva Ni chechere Porque ahora voy a degustar Lo que a ustedes les gusta Eh Mirenme Este pueblo tiene sabor Este pueblo tiene sabor Este pueblo tiene sabor Este pueblo tiene sabor Para ser tremendo Este pueblo tiene sabor Este pueblo tiene sabor Para ser tremendo Este pueblo tiene sabor Este pueblo tiene sabor Este pueblo tiene sabor Y a la barriga que tengo Es el que tu crees Ese arroz Y ese pollo criollo Estaban Y ese aguacatico Y esa salsa Así que cuando ustedes vengan aquí El radio no sale de ella Rancho María Martina Pero lamentablemente Hay un sonido que es muy triste El sonido de Volveremos De la despedida 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 Pero tu sabes lo que dice aquí ¿Verdad? Vamos ¿Qué dice ahí? Mi pueblo Por dentro Arroba Punto Con No, punto es Tú no lo estás viendo ahí A ver, mi pueblo por dentro Mi pueblo por dentro Arroba Ok 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 Bueno mi gente Lamentablemente tenemos que irnos por hoy Los quiero mucho Los quiero a morir Lo vieron por Digital 15 Telemicro Internacional Tu canal Mira dominicano como tú Y como nosotros Chao Los quiero a mi pueblo por dentro No, 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 no... No, 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 no No, 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 no... CC por Antarctica Films Argentina